La dirección de Contraloría en Ciudad Madero colocará dos módulos en Playa Miramar, esto para recibir quejas en contra de funcionarios públicos que abusen de su autoridad con turistas y locales. Así le dio a conocer la Contralora Municipal, Diana Fernández Díaz. Bueno, aquí en la cuestión de quejas estará abierta la Contraloría todo este periodo, incluso vamos a estar trabajando en la playa y también aquí estará abierta la oficina, aquí ubicada en Presidencia. ¿En Playa cuántos módulos se van a instalar? En Playa son 12 nidos los que están instalados. ¿Entonces van a estar en cada uno de los 12 nidos? No, nosotros estamos en un módulo, la Contraloría tiene un módulo y Transparencia tiene otro módulo también. ¿A qué altura va a estar ese módulo? El módulo a la altura de un hotel de la playa. ¿De cuál? Sí. Diga, para que nos tengamos ubicados. Sí, del Maeva. ¿Pero es que sí está? Sí, principalmente, bueno, son en contra de tránsito. Hasta ahorita no me ha llegado por el momento ninguna queja, pero normalmente son en ese aspecto, sí. Señaló que en la instrucción del alcalde de Ciudad Madero es brindar un buen servicio a los visitantes y no cometer ningún abuso. ¿Quién se ha denunciado recibirá sanción que va desde lo económico o inhabilitación del cargo? Sí, ya se ha hecho, incluso a través de oficio ya los he exhortado a los funcionarios a manejarse con mucha educación y con mucha prudencia para atender el turismo. ¿El que no llegue a cumplir? El que no llegue a cumplir tendrá las sanciones que marquen la ley de responsabilidad de servidores públicos desde un apercibimiento hasta un costo monetario. Anda en salarios mínimos, arriba de cinco salarios mínimos, los más bajos. ¿Y los más altos? De 70 salarios. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.